P.G.N. hace algunas recomendaciones para evitar que sus niños sean víctimas de delincuentes, más ahora que empieza el ciclo escolar. Es el licenciado Luis Méndez, delegado de Procuraduría General de la Nación, que nos amplía esta información. Ahorita por iniciarse el ciclo escolar es importante hacer la recomendación a los padres de familia que tomen bastante en consideración que los niños pequeños principalmente es necesario que pueda dar el acompañamiento principalmente de los padres, si no fuera posible, pues por un adulto responsable que pueda hacer llegar al niño hasta su centro educativo y asimismo al egreso de la jornada educativa, pues también pueda un padre o familiar responsable estar en las salidas o accesos del centro educativo a manera de poder regresar a sus hijos, a sus hogares. Esto porque efectivamente iniciando el ciclo escolar, principalmente los niños pequeños se pierden si no tienen conocimiento donde específicamente es donde pueden ir a pedir algún apoyo si se encuentran en este caso desaparecidos o hay personas también que tomando esta indicación pues aprovechan a los niños pequeños para poder inclusive secuestrarlos o no digamos tratar de hacer otra cuestión. Entonces la recomendación es sencilla en el sentido de que los padres de familia puedan llevar a sus hijos a sus centros educativos y a la vez pues también al momento de salir de su jornada educativa pues puedan también regresarlos a sus hogares.